Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, una nueva batalla Ranked en la que vamos a vivir el duelo de dos grandes rivales como son los hombres lagarto y los skaven. Este ejército que os tengo aquí preparado, es un ejército que lo había hecho pensando en la petición de un miembro del canal desde 099, ya sabéis que todos también podéis haceros miembros de este canal para ver si me queréis pedir o sugerir algún ejército, a ver si yo soy capaz de completar vuestra petición. Y digo, a ver si soy capaz, porque el amigo Kaizen me había pedido un ejército de Kroggar con lo que yo entiendo que es el motor de los dioses, un estegado con el motor de los dioses, pero yo a la hora de hacer esta lista y de confeccionar este ejército para esta batalla, no sé por qué pensé en mi mente que lo que tiraba rayos desde el cielo era el cacique Kroak. Entonces, lo siento amigo Kaizen, prometo que en el futuro intentaré cumplir con la expectativa de llevar el motor de los dioses, si no en otra batalla, no puedo llevar a Tejena Win o puedo hacer algo diferente, ya veré que se me ocurre o ya me dirás tú si te parece bien. Pero la verdad es que no sé por qué pensé que me estabas hablando del cacique Kroak y bueno, pues es lo que hay, a veces pues me he confundido. Ahí tenemos a Kroggar de todas formas en esta batalla, una composición que tenemos muchos gelios salvajes, donde tenemos muchos eslizones, pero también tenemos la calidad de los saurios, tenemos una unidad que me gusta mucho como es la legión de Chacua y tenemos el cristal para revivificarnos, que se diría y también tenemos unos guerreros saurios con escudo para esta batalla. Así que bueno, Kroakgar que va a liderar a nuestra lista y luego pues por aquí vamos a tener el ejército de Skaben, yo creo que anda por aquí buscando eslizones camaleón, no le culpo al rival, los excepciones camaleón son extremadamente desagradables y pues que los esté buscando tampoco me parece del todo raro. Y bueno, los Skaben y Kid Klaw lo tenemos muy presente últimamente, sobre todo entiendo que es una dupla de doble mago, entiendo que uno es para invocar y otro para tirar alguna de las habilidades que tiene Kid Klaw que son bastante buenas. Guardia del Consejo, los Morteros que son súper súper fuertes, Amarratadoras, dos unidades de Amarratadoras también tenemos por aquí, tenemos creo que Rata Sogro, algunas triadas del Clanesin, luego también tenemos el Camino de Disformidad. Así que bueno, ejército que nos va a costar bastante, porque que tengamos una igualdad entre Rata Sogro y Gelio de Salvajes no pinta muy bien para los hombres lagarto. Pero bueno, hay que decir una cosa sobre la confección de este ejército y sobre todo sobre Kroggar, y es que realmente hay como tres maneras. Si consideramos que un poco Kroggar es nuestro Max Powell del viejo, bueno del viejo del nuevo mundo, del Ustria y de los hombres lagarto, si tenemos esa consideración, digamos que hay tres maneras de hacer las cosas si eres un hombre lagarto. La manera número uno sería, acorde al gran plan de los ancestrales, cualquier cosa que signifique, no sé, lo que signifique que sea eso, seguir el gran plan de los ancestrales. Entonces, la segunda manera sería hacer las cosas por las malas, que es el estilo preferido de muchos saurios. Y la tercera manera es la manera en la que lo haría Kroggar. Y la manera en la que lo hace Kroggar es por las malas, pero mucho más rápido, ¿vale? Entonces, básicamente, Kroggar no es que sea un personaje especialmente, bueno, diría yo, contra los Skaben. Tiene sus bazas, no es un personaje inútil completamente, pero tiene sus bazas y tal. Pero es un personaje que, bueno, que te sirve para ser agresivo, te sirve para hacer las cosas por las malas y te sirve para hacer cosas como tirar el guantelete, que por cierto ha cambiado un poco en el último... Hostia, la verdad es que, bueno, el guantelete, la mana de los dioses, yo la quería tirar sobre Iquithclaw, pero... Había una estructura de cañón en medio, y bueno, a partir de ese momento, pues, los Skaben tienen tres cañones en vez de cuatro, ¿vale? Es lo que hay, pero bueno, quería disparar a Iquithclaw, también hubiera sido válido, ¿no? Disparar al Sacer de Teplago hubiera sido más o menos bueno. Entonces, bueno, cuando juegas con Kroggar es un poco jugar a cabezazos, en general. No es un estilo muy sutil, de los hombres lagartos, no es un estilo en el que confías en los esquizones camaleón, o confías en el veneno. Aquí, por ejemplo, ya empiezan los morteros avalancha a dispararnos, intentamos esquivar algunos proyectiles. Así que, bueno, los esclavos, obviamente, pues, no es un combate muy agradable para nosotros, las amerratadoras, el cañón de disformidad, también, nos está disparando. Y, bueno, nosotros con el Kacique Khoras, por cierto, que creo que es el que ha recibido la mayor parte de los disparos, hemos utilizado también la habilidad de la Legión de Chacua para proteger un poco, y luego tenemos el escudo de los ancestrales, pero me lo estoy guardando todavía, creo que no lo he utilizado. Y, bueno, creo que el Karker recibe las caricias de las amerratadoras, que, bueno, son cosas que tenemos que lidiar en esta batalla y que tenemos que resolver. Tenemos un ejército con mucha infantería, también, con ciertas unidades de proyectil y jabalinas, que están bastante bien. Las invocaciones, ¿no?, del sacerdote de plaga que empiezan a aparecer. Y vamos a intentar flanquear, tenemos que ser muy agresivos, pero tenemos que abordar o abarcar el máximo de terreno que podamos para poder meter prisión sobre amerratadoras, que, por cierto, están persiguiendo a Krokgar, Krokgar se ha salido de rango, o los morteros. Los morteros son lo que más me importaría, de hecho, en esta batalla. El cristal también me puede servir para ir curando al bueno del cacique. Y vamos a tirar jabalinas contra triadas, contra ratas ogro, que es lo que nos interesa. Pero la batalla es un poco una carnicería, sinceramente, porque los morteros estos, tengo mal acceso a ellos. Las amerratadoras me ralentizan mucho. Iquithclaw va en la versión a pie, con lo cual tampoco es muy viable someterlo rápidamente, porque se va a ir al suelo, Krokgar tampoco es especialista en matar personajes a pie, es más bien para matar monstruos. Pero, aquí está el rayo de los cielos, lo que te prometí, Kaizen. Bueno, más o menos. Aquí está el rayo del cielo, tú. Vaya hostia se comen aquí, la guardia del consejo. Pierde prácticamente el 50 y algo por ciento a la vida, los 60 por ciento. El cañón de disformidad también, que pierde una barbaridad. Y encima los helios salvajes, que están ahí descontrolados, internándose. Por el flanco izquierdo, la verdad que no nos va muy bien. Las triadas y las ratas ogro están siendo un counter bastante duro para mis tropas humildes deslizones. Y yo ahora mismo, en este momento de la batalla, estoy... Bueno, también tenemos aquí el escudo de los ancestrales. ¿Está bugueado visualmente el escudo de los ancestrales? Yo creo que un poco bugueado sí que está. O lo acabo de tirar. No sé, está bugueado yo creo visualmente el escudo de los ancestrales. Antes la cúpula salía entera, ¿no? Como el escudo de los hombres lagartos, o sea, de los magos sacerdotes es la normal. Se ve raro el de... El de Kroka, o sea, el del cacique Kroka se ve raro. Yo creo que está bugueado. Pero bueno, en cualquier caso estamos ahí intentando barrer un poquito a las tropas. Poniendo especial interés sobre los... Sobre las ratas. ¡Oye! Pero bueno, estos dos amiguetes acaban de chocar las colas. Cuidado, ¿no? Con ese tipo de situaciones ahí cuando vais a por el Mac Menú, ¿no? Están aquí, se están peleando por la última patata frita del menú, ¿no? La de la vergüenza. Bueno, pues aquí Kroka y el Bastiodón, pues la verdad que la última croqueta, la última patata frita, pues la quieren los dos, ¿no? No es la de la vergüenza, es la del ansia viva, ¿no? Siguen progresando mis gélidos. Los gélidos, la verdad, que son muy buenos por el precio que tienen. Los gélidos salvajes, pero tenemos que aspirar, ¿no? A tener cierto descontrol. Y aquí la legión de Chacua, que por cierto, me encanta. La legión de Chacua, visualmente, es una de mis unidades favoritas de los hombres lagartos. La unidad de renombre de lanceros. Está trabajando duro aquí para matar a las ratas ogro. Es una unidad que tiene buenas capacidades, buenas cualidades, también tiene mucha moral. Creo que sí que es verdad que hace el trabajo un poquito lento. No es una unidad rápida a la hora de hacer daño. Pero está bastante bien. Por cierto, me gusta el color de esta subfacción de hombres lagartos. Para los gélidos están chulos ahí con su colita amarilla. Y hemos conseguido desmoralizar al Sazor de Plaga, lo cual está muy bien. Podemos encargar a una unidad de corte de deslizones que vaya a acompañar a este personaje al borde del campo de batalla. O prácticamente intentar que no se regrupe. Y bueno, nos estamos atragantando, ¿no? Las mareas un poco de aquí de ratas ogro nos están dificultando la labor. Carga de Kroggar. Utilizamos nuestras habilidades varias. A poco lo que os decía, no me interesa demasiado el combate ahora mismo contra Aikid. Pero lo que hay que hacer es intentar matar ratas ogro e intentar matar también a los morteros y a las semarratadoras. Así que bueno, el cacique Kroggar tiene muy poquita vida, pero bueno, lleva así bastante tiempo ya. Y estamos intentando evitar la muerte a toda costa, pero está complicado el asunto. Estamos utilizándolo todo ahora mismo para intentar beneficiar a Kroggar. Y también deberíamos intentar utilizar el cristal de redificación mientras seguimos empujando con la legión de Chacua. Como veis, estamos jugando un poco a cabezazos, como os auguraba y os anunciaba. Y aquí vamos a intentar un poquito esta magia del cacique Kroggar, pero creo que esta va a fallar. Se cae aquí un poquito en tierra de nadie. Bueno, no sé si mata algún de refilón. Quizá ha pillado un poquito la guardia del consejo, no creo. Pero es lo máximo, ¿no? Y seguimos presionando aquí. Error por mi parte, pero yo creo que el cacique Kroggar tendría que estar aquí, en esta zona, detrás de esta unidad de guerreos aureos. Una zona de cierta seguridad. Pero me voy demasiado hacia adelante para seguir con la presión sobre ciertas unidades de los scaben. Y aquí, por ejemplo, mi rival podría haber intentado recuperar el sacerdote de plaga, creo. Pero bueno, hay cosas que pasan. Escudos Ancestrales. No entiendo muy bien por qué me salgo de los escudos Ancestrales aquí. Otro error por mi parte. No sé, la verdad que hay varios fallos por aquí. Sin embargo, ahí activa la animación el cacique Kroggar. Ahí está. Buena, aniquilada, ¿no? La guardia del consejo, la verdad, que va a tener pesadillas con el cacique Kroggar. Intentamos darnos una tregua. Estamos, como veis, barra de poder un poquito desfavorable porque estamos teniendo problemas para que nuestras entidades singulares, personajes, se mantengan a flote. Pero dentro de lo que cabe, ya podemos hacer cositas. La verdad que tendría que haber utilizado bastante mejor el escudo Ancestrales de lo que hice en esta batalla. Y aquí, bueno, se va el espíritu, gente. Nos abandona el espíritu de los Ancestrales. Ahora solamente nos queda confiar en Max. Max Kroggar. Que va a ser nuestro auténtico líder. Estamos muy trabados. Los gélidos, los deslizones, los vamos recuperando. La agarra de poder que se nos pone bastante cuesta arriba ahora mismo. Pero seguimos confiando, ¿no? Dejen trabajar, ¿no? Dejen trabajar al del Carnosaurio, gente. Estamos muy bloqueados sobre todo porque la Rata Sogro nos está poniendo muchas trabas a la hora de llegar. Y a lo que verdaderamente nos interesa que son las Amerratadoras. Ahí volvemos a utilizar todas las habilidades de Kroggar. Aquí el combate, pase lo que pase, es bueno para nosotros. Porque llegamos a Rata Sogro y Amerratadoras. Así que las dos cosas nos vienen especialmente bien. También nuestra masa nos permite, con el cristal, seguir presionando. Y la verdad que hay una cosa que es muy buena para nosotros. Y es que las unidades de infantería proyectil de ese estilo, de los Skaben, son bastante cobardes y huyen a la más mínima. Así que bueno, es la... Por lo que generalmente a los Skaben se les hace daño es por cosas como esa, ¿no? La Legión de Chacua que sigue recibiendo alguna pedrada, ¿no? Del mortero. El mortero la verdad es que me está poniendo hasta arriba en esta batalla. Luego veremos los valores de daño. Pero es una auténtica barbaridad. Ahora, utilizamos a los eslizoncillos para bloquear, ¿no? Y seguir progresando. El carnosaurio imparable, ¿no? Principal defecto quizá del ejército del enemigo. Que probablemente no contaba con Kroggar. Porque Kroggar no es un personaje que suele jugar contra Skaben. Entonces quizá el principal defecto del ejército enemigo. Es que no había expectativa de... De tener que parar un elemento como Kroggar. Realmente dentro de los Skaben la guardia del consejo está bien. Las retas solo están bien. Pero realmente si no tienes una abominación del Pozo Infernal. O algo rollo... Un horror de la progenie que sea muy pesado con Kroggar. Realmente es complicado. Un jefe de la manada, cualquier tipo de cosa de esas. Y aquí fijaos como los Helios Salvajes van arrollando, empujando. Y aquí es cuando con el terror, ¿no? Que produce el carnosaurio. Podemos sacar mucho a partida contra los Skaben, ¿no? Están sufriendo mucho a nivel de moral. Las amersetadoras que vuelvan a disparar. El Bastiodon que está a punto de desmoralizarse. Pero se mantiene a flote lo suficiente. La legión de Chacua también extremadamente tozuda. Siendo una guardia pretoriana. Ayudando a Kroggar hasta el más aciago final. Lo que se esperaría, ¿no? De los auténticos luchadores de los hombres lagarto. De los luchadores, ¿no? De Kroggar, de los saurios, ¿no? Personales de Kroggar que sabemos que son los más tochos de entre los saurios. Y, bueno, poco a poco vamos empujando hacia el borde. Hacia los Skaben. Para que vuelvan a sus madrigueras. Y, fijaros, el escudo de Chacua también. Activamos ahora por si acaso nos queda algún disparo. Algo sensible. Intentan frenarnos. Pero esta unidad reagrupada. Esta es la unidad que estaba persiguiendo al Sacerote de Plaga, de hecho. Yo no sé si lo llega a matar. Yo creo que lo acompañé al borde del campo de batalla. Y, bueno, fijaos, aquí llegan los eslizones. Cobramos vendetta contra las hemarratadoras. Ikit, creo que intenta hacer lo que puede, pero no. Es irrelevante completamente en este momento la batalla. Ikit en este momento no puede hacer demasiado. De hecho, se cae solo, ¿no? El jetpack le está fallando a Ikit. Desbandada general entre las filas de los Skaben. Y esto es victoria, ¿no? Para... Bueno, queda algún miembro de la guardia del consejo verdaderamente aquí. Pero, como os decía, debería ser victoria para... Eh, ¿qué le pasa al carnosaurio? Se ha quedado pillado. Ahí está. Salto de la victoria, como le gusta, ¿no? Ahí está. Agitando la mano de los dioses. Y... Intentando hacer la de Parque Jurásico. Pero en este caso... Los guardas... Del parque... Uy, este le está ya al brazo. Eh, los guardias del parque son Skaben. Y... Bueno, eh... Como os decía, el estilo... De Max Power. De los hombres lagarto. Representado por Kroggar. No es un plan de batalla muy de acuerdo a los ancestrales. Pero es eficiente. Para darte de cabezazos contra el enemigo. Como os decía, realmente Kroggar no es un personaje apropiado para jugar contra los Skaben. O yo, al menos... Considero... Que ese es el tema, ¿no? Porque, bueno... Habéis visto la batalla, ¿no? Las semirratadoras... Eh... La guardia del consejo. Las ratas ogro. Te ponen muchas trabas y estás incómodo durante toda la batalla. Y luego encima, muchas veces los Skaben llevan personajes de este tipo. Ya sea, hay Kid Claw. Su acero de plaga. Un vidente gris. O sea... Suelen llevar personajes para los que no suele ser rentable llevar a Kroggar. Salvo por el tema de la mano de los dioses. Pero, bueno... Una de las cargas de la mano de los dioses impactó en uno de los cañones de disformidad. Mala suerte. Bueno, mala suerte. Estaba ahí en medio. Sin más. Pero, bueno... Se puede utilizar en el sentido de que tiene terror, ¿no? Tiene un carnosario rápido. Es incómodo para los Skaben sujetar a un carnosario que va constantemente cargando y activando animaciones de carga de una unidad a otra. Y va desmoralizando unidades del enemigo. Entonces, es un personaje que es incómodo. Pero yo no lo veo demasiado eficiente contra los Skaben. Aún así, la furia, ¿no? De los hombres lagartos contra los Skaben nos hizo... Nos llevó en volandas hacia la victoria. También el cacique Kroggar que prácticamente yo diría que se cargó él entero a... Prácticamente el 90% de la vida de los guardias del consejo. Y es el valor que tuvo la batalla. Que falló alguna habilidad o falló alguna habilidad porque, bueno... También es un poco lo que tiene. Es relativamente fácil de esquivar en la magia del cacique Kroggar si estás atento. Entonces, es complicado. El bastionó bastante bien. Los aureos de la legión de Chacoa sufrió mucho también con los proyectiles del bombardeo del Mortero. Pero bastante decente. Y luego, pues, los eslizones. Ahí, trabajo de equipo en general. Pues hicimos lo que pudimos, ¿no? El Mortero, la verdad, que nos hizo un desastre. Es un mapa, además, en el que no hay ni un solo bosque. Es un mapa grandísimo, con lo cual está asegurado que vas a disparar un montón con el Mortero. 600 bajas para... O casi 700, ¿no? 661, que es una cifra... Para una batalla Ranked, 661 bajas. Es una cifra increíblemente alta. Y el cañón también bastante bien. Las amerratadoras muy incómodas. Siempre me gustan mucho las amerratadoras. Y las ratas ogro, pues bueno, son incómodas también, ¿no? En general, todo el ejército de Skaben es bastante... Bueno, que tienes que romperlo, ¿no? Un poco así. Y luego ya, pues, vas ganando un poco el combate. Pero sufres, ¿no? Hasta que llegas al punto donde ya no pueden contenerte. Y las ratas ogro se empiezan a desmoralizar. Y empiezan a huir todas las unidades de los Skaben. Hasta que llegas a ese punto, pues, sufres mucho. En un mapa como este, en una batalla como esta, con artillería. Donde no te puedes tapar con ni un solo árbol. Sin ningún tipo de escaramuza que puedes hacer. Podría haber llevado el Lizón Escamaleón. Pero como el otro día ya hicimos mucha camaleonada. Pues no quería llevarlo otra vez. De todas formas, como digo, espero que a Kaizen. Aunque solamente he cumplido con el 50% de un poco de la idea que él tenía. Espero que le haya gustado la batalla. Digo, un poco la confusión que tuve. Es que no sé por qué pensé en que me había expidido el cacique Kroak. En vez de un motor de los dioses. Pero bueno, si acaso llevaré a Tejena Winn. Que es un personaje que también hace mucho tiempo que no juego. O no sé. También creo que puedo llevar un es Lizón con motor de los dioses. No sé si un personaje, ¿no? Ahí está la versión genérica también. No sé, podría... Tendré que ponerme a mirar. No lo tengo claro ahora mismo. Pero bueno, intentaré llevar un motor de los dioses algún día de estos también. Cuando pueda. Y a ver qué sale, ¿no? Y a ver qué sale. Pero bueno, aquí está Kroakar de todas formas. Espero que hayáis disfrutado. Los fans de los hombres lagarto que los hay muy fieles en esta comunidad. Hay gente que les gusta mucho los hombres lagarto. Espero que hayáis disfrutado de esta batalla contra un eterno rival como son los Skaben. Ya sabéis, membresías del canal, como siempre, desde 099 ayudan un montón. Los likes, los comentarios y, por supuesto, las visitas, obviamente, para apoyar a este canal son muy apreciadas, gente. Era el guinaldo, ¿no? Era el guinaldo ahora que estamos en época que se va acercando las navidades. Pues ya sabéis que cualquier cosa que hayáis para apoyar al canal, vuestro buen amigo Javi, os lo agradezco un montón. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos. Adiós.